Empiece ya la farandolina en la alejantaña de la montaña, el orimento bajo el firmazonte. Estos versos y muchos otros pueden leerse en el tan extenso como extraordinario poema Altasor de Vicente Duvidobro en su canto quinto. Y fíjense cómo, aunque muchas palabras no las vamos a entender, algo esencial parece insinuarse en lo siguiente. Y hablo como mar y digo de la firmeza hasta el oricielo, soy todo montalas en la azulaya, bailo en las bolaguas con espurinas, una corriela tras de la otra, ondola en olañas mi rugazuelo. Las verdolinas bajo la luna del selviflujo van en montonda hasta el infidondo. Y cuando bramuran los urafones y la ondaja lanza a las playas las yolas, hay un naufundo que grita pidiendo auxilio. Yo me hago el sordo. Miro las butracias lentas sobre mis tornadelas, la subaterna con sus brajidos, las escalolas de la montazca, las escalolas de la desonda, que no descansan hasta que roen el borde de los altielos, hasta que llegan al aviconda. Soy Pablo Goyosa y he podido atisbar, como otros lectores de Altasor, las tornadelas, los alielos y la aviconda. Bienvenidos a la dilabra pachosa, que no es otra cosa que la dichosa palabra. La dilabra pachosa, que no es otra cosa que la dichosa palabra. Acabamos hace unos días de tener la noticia del Premio Nobel de Literatura, Abdul Razak Gurnah, personaje que yo no conocía, pero por lo que sé ya hay algunos libros de él traducidos al español. Nos vamos a aplicar, a disfrutarlo con toda seguridad. Y yo quiero hacer un homenaje a la velocidad de la información actual. Ya la Wikipedia ya lo pone en Zanzibar como uno de sus hijos predilectos, igual que Freddie Mercury, el músico de Queen. Los dos nacieron en esta pequeña isla que está pegada en la costa de la actual Tanzania y que es un lugar tan antiguo que muchos historiadores dicen que ya los egipcios en la época de Sostris primero, en el siglo XX antes de Cristo, tenían probablemente, porque se han encontrado restos de figuras egipcias de esa época, ahí enterradas, probablemente una factoría con la que comerciaban marfil del África Central. En este lugar, los persas construyeron también un puerto y iniciaron la civilización ahí en el siglo VI antes de Cristo. De hecho, el nombre de Zanzibar, esta isla, es un nombre persa y es parte del nombre actual de Tanzania cuando Zanzibar en 1963 se unió a Tanganyika, Tanganyika y Zanzibar hicieron la actual Tanzania. Él tuvo que huir a la Gran Bretaña, también tiene una nacionalidad británica y pues es un negro orgulloso de su negritud y orgulloso de su ciudad, Zanzibar, que dicen que es un paraíso. En fin, la historia del África Ecuatorial se hace presente. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto que ustedes hayan oído esta entrada de Pablo porque habrán notado que hay ahí significaciones que uno deriva de eso. Mi planteamiento a la entrada era decirles, ya por la edad uno comienza a dar consejos, que la mejor manera de leer es comenzar a escribir, escribir para leer mejor, porque ustedes admiran a muchos escritores, pero hay que ver que los escritores en realidad no escriben solos, tienen a alguien que les ayude y es el lenguaje. Escriban algo y van a ver cómo el lenguaje, como un perro guía, los va a llevar de la mano. Soy Eduardo Cazar, qué gusto que estén en La Dichosa. La biblioteca es un cielo en el que cada libro es una estrella. La biblioteca es un océano, cada libro es una ola. La biblioteca es un bosque, cada lector es un árbol que pide luz, pide prestada la lluvia. La biblioteca es un circo, es un castillo, es un lugar para esperar. Es una ciudad, un cielo en el que cada libro es una nube. La biblioteca es alta, la biblioteca es baja. No nos vemos a nosotros mismos, sino a otra persona que nos muestra en quién podemos convertirnos. La biblioteca es un camino, la biblioteca eres tú. Esa es parte del prólogo que hicieron a la biblioteca varios autores noruegos cuando inauguraron una biblioteca pública, la número 22 de la red de bibliotecas noruega, que ya tiene más de 250 años. Esta tiene el nombre del río que pasa por ahí, que la verdad es que mi noruego no me deja decir, pero es algo así como Pior Pica, no lo sé. Y entre otras muchas cosas que tiene esta biblioteca fantástica, es un proyecto llamado Future Library, la biblioteca del futuro, donde cada año le están encargando a un autor célebre, como Margaret Atwood, por ejemplo, que ya entregó su texto, textos inéditos para meter en una especie de cápsula literaria y poder leer dentro de 100 años. Así que sería escribir para nadie, pero para poder ser leídos por todos en el futuro. Nosotros esperamos aquí en La Dichosa Palabra poder hablar para el presente, para poder motivarlos a todos para el futuro. Muy buenas noches, yo soy Laura García. Estupendas entradas, muchísimas gracias. Bueno, vámonos rápidamente con la pregunta que desde temprano hicimos circular en nuestras redes sociales, que pues es una mini biografía recóndita de alguien. El chiste es que nos digan de quién. Nació en San Juan Bautista y en su infancia vendió dulces para ayudar al sustento familiar. No terminó la preparatoria, pero alfabetizó a un grupo de vecinos en Peralvillo. Esto lo cuenta, por cierto, entre paréntesis, uno de los grandes historiadores liberales que lo acompañaba en esta tarea. Estudió museografía en la Sorbona y creó varios museos. A sus alumnos de secundaria les hablaba mucho sobre Grecia y fracasó como actor. ¿De quién estamos hablando? Si saben de quién, pues háganoslo saber a nosotros también. Bueno, y vamos con la primera de las preguntas de nuestro oculto público. Tenemos esta que nos hizo llegar a alguien que firma simplemente como fan de letras. Y nos pregunta esto, ¿en qué consiste el espunerismo? Así con E al principio, espunerismo. Pues yo no sé si es, Pablo, parte de lo que tú has leído al principio. De hecho, en tu entrada, si podía también considerarse parte de este fenómeno. Que consiste, es un lapsus, es un error, si lo queremos ver así. Y a veces provocado, pero en su teoría, en su definición, tiene que ser involuntario. Se trata de hacer un cambio de sílabas dentro de una misma palabra o de palabras dentro de una misma frase. Si yo les pongo el ejemplo de que no cunda el panuco o correr un estúpido velo en lugar de un túpido velo. Son nadar en la ambulancia. Hay una serie de palabras, de frases casi hechas que se han convertido ya en cuestiones cómicas que lo hacen ya algo genérico. Pero en realidad, la gente que cae en el espunerismo lo hace involuntariamente y llevan a momentos cómicos, pero también de burlas. Y de hecho, un poco el origen de esta palabra viene de ahí. Otra vez, Pablo, tú la semana pasada o la anterior, que no recuerdo, estabas hablando de los epónimos. Bueno, esta podría ser también un epónimo porque viene de un apellido de William Archibald Spooner, que era un británico que vivió a finales del siglo XIX, principios del XX. Él fue profesor, bueno, él fue muchos cargos dentro del New College de Oxford, ¿no? Y pasó y llegó a ser decano. Y cuentan sus alumnos, o pasó así a la historia, por cometer muchos de estos espunerismos. Entonces, como él lo cometía mucho, pues pasó a llamarse así con su apellido de Spooner, Spoonerings en inglés, y nosotros lo hemos tomado así en español. Bueno, él hizo como un juego de palabras, bueno, no un juego de palabras, un juego de palabras, no sé si lo hubiera hecho a propósito, pero la verdad es que fue durante un discurso que hizo delante de la reina, y cambió el All Queen, nuestra amada, nuestra, era Dear All Queen, ¿no? Era como Three Cheers for All, Tres Urras o Tres Brindis o Tres Ayayay, por nuestra amada y querida y longeva reina, y lo cambió y terminó siendo algo como Queer All Dean, que es nuestro extraño y excéntrico decano, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que evidentemente yo creo que ahí no hizo a propósito, porque si no, no hubiera querido pasar a la historia por esta anécdota, es lo que le ganó este nombre a este fenómeno. Lo que en español, de hecho, no aparece en el diccionario como un fenómeno más, tampoco aparece este otro que parece muy parecido y que puede confundirse en muchos casos, que es malapropismo, que es un término que también nos llega del inglés de un, otra vez, de un personaje de Mr., Mrs., Mrs. Malaprop, que era un personaje de una obra de teatro llamada Los Rivales del siglo XVIII, y su personaje era prácticamente hacer eso, ¿no? Esos juegos de palabras, estos, digamos, frases dentro de su aparición en escena que lo hacían que la gente se riera. En teoría, ella era muy despistada, lo hacía sin querer, pero al público le provocaba un poco risa. ¿Qué es lo que provoca un poco este fenómeno? Es muy interesante el fenómeno en la traducción. Cuando hablamos de traducción, de qué pasa cuando traducimos cosas muy locales y si todo es traducible, bueno, pues, este juego de palabras, cuando un traductor se enfrenta a algo así, es dificilísimo, porque tiene que mantener un poco este intercambio de sílabas, de vocales, de palabras, a la vez intentar que tengan otro significado, ¿no? O sea, cuando hablamos de antena en lugar de parabólica, ¿cómo decíamos? Bueno, hay un montón de... Yo, fíjate, he encontrado este libro que tenía en mi librero antes de entrar al aire, Fugando con Fuego, que es de Piolo Juguera, y hace eso. Aquí tiene muchos de estos juegos, evidentemente él lo que hizo fue recogerlos. Conozco también uno de José Castro, que se llama Impulteces, y también lo que hace es recogerlos, y bueno, pues, aquí hay algunos como las huellas genitales en lugar de digitales, ¿no? Y eso es como llevarlo ya a un extremo muy, muy así. Pero decía lo de antena parabólica es paranoica, ¿no? Y entonces, de lo que se trata es que estas confusiones dan lugar a palabras que existen. Entonces, logran otro significado nuevo, que evidentemente, pues, se cae en lo cómico, en lo burdo. Y bueno, pues, eso en español viene, el malapropismo viene de una frase, una expresión en francés, que es mal à propos, que viene a ser como inadecuado, inapropiado, y el espunerismo. Entonces, un poco la frontera entre uno y otro no está del todo claro, pero yo creo que todos tenemos en mente, cuando decimos que algo es intramuscular, creo que todos lo hacemos, incluso agarrando algún espunerismo de alguien que hemos escuchado, lo adoptamos como propio, y lo empezamos a utilizar como si fuera una marca de la casa, porque creo que además es eso, logra ese juego, ese guiño, esa manera de lograr la risa en el otro, y que al fin y al cabo es lo que provoca también la gramática. Hay que ser inteligente para poder usarlo de una manera que provoque eso. Así que el señor Casar, que yo sé que está levantando la mano, yo quiero escucharle alguna. Sí, no, es que lo que dices es muy padre, porque los niños hacen muchos de esos juegos. Exacto. Tú misma ahorita acabas de decir una cosa que me gustó mucho, que no cunda el pánuco, que es lo que pasó un poquito en toda la zona de donde desemboca el pánuco. Con las inundaciones que hubo hace poco. Pero ve, eso es el juego. Es decir, la frase del Chapulín Colorado de que no panda el cúnico, ¿sí? Hazme el fabrón cabor de no decirla en un auditorio que no puede decirle a sus niños, no digas fabrón. No, no, pues fabrón no es ninguna palabra mala. Es decir, es muy bonito. Niños que están viendo la dichosa, no se peleen con sus papás. Eso nos pasa a todos y es muy bonito lo que pasa. Es un poquito como eso que muchas veces platicamos de los falsos amigos también. Es decir, se parecen palabras en la traducción y todo. Tú ahora con este, con tu acercamiento a las nuevas generaciones vas a ir oyendo una cantidad de juegos de esos que salen de qué salen, salen de que el lenguaje está vivo. De eso me da mucho gusto. Mis hijos, mis hijos de chiquitos decían muchísimos. Por ejemplo, descubrimos que una vez regresaron de primaria y la maestra nos dijo, es que apuntó columna, estaban hablando de la anatomía, columna vertical. Pues es que sí es vertical. Claro, la columna es vertical. El libro ortografiado. El libro ortografiado es vertical. Sí. Sí, hay ejemplos maravillosos. Y yo creo que por eso muchos han terminado el libro, porque creo que se pueden usar perfectamente aunque no tengan ese mismo significado y esa misma impresión en la comunicación. Pero eso se llama espunerismo o malapropismo en español, aunque ninguno de los dos términos aparece en los diccionarios, pero sí es un fenómeno, yo digo, usual. Claro, yo creo que probablemente la dificultad de traducir lo cómico en contraste con lo dramático, lo trágico, es que lo cómico tiene muchísimos espunerismos. Entonces, a veces es mucho más difícil las obras de los grandes comediantes traducirlas a otros idiomas, porque tienen muchos espunerismos que son prácticamente imposibles de traducir. A veces lo tiene que poner, el traductor tiene que poner abajo, entre paréntesis, porque no encontró la manera de darle ese giro. Para eso se inventaron las notas al pie. Pero bueno, lo bueno es que siempre hay accidentes que son felices. No siempre lo son, pero cuando lo son es muy afortunado. Digo, no siempre lo son porque a veces también es, como Laura contó al principio, simplemente un error que nos hace quedar, nos puede hacer quedar mal. Depende del lugar y el momento también, que eso tiene mucho que ver con quien te está escuchando. Sí, Pablo. Bueno, vamos rápidamente con la dichosa palabra de esta noche, que dice lo siguiente. Conjunto de personas de una misma raza, nacionalidad o religión. Comunidad de fieles. Rebaño. La palabra que buscamos es de origen latino y no tiene plural. Y tenemos para ustedes, en el Fondo de Cultura Económica, este libro extraordinario de Benedict Anderson, un historiador, periodista, murió en Java, un estudioso del sudeste de Asia. Su libro se llama Una vida más allá de las fronteras y no es estrictamente una biografía, una autobiografía. Es realmente un libro multifacético, ensayístico, filosófico, antropológico, psicológico. Él es el gran difusor del concepto de excepcionalismo, excepcionalidad, de cómo algunos colectivos humanos y individuos humanos se ponen como excepcionales. Sí, también tenemos para ustedes, si le atinan a la dichosa palabra, pero si no, no es para ustedes. Así que pónganse a ver el diccionario. Vestuario de tinta de José Alberto Sánchez Martínez de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y yo, hablando de Juegos de Palabras y de Margaret Atwood hace rato, pues tenemos también un título de ella, Oryx y Craig, de la editorial Salamandra. Para que vean que también Margaret Atwood desde Canadá nos presenta un futuro distópico, apocalíptico. Y, bueno, se pregunta, ¿cómo ha podido cambiar tanto todo en tan poco tiempo? Y hace un retrato bastante preocupante sobre lo que está pasando y el futuro que nos espera. Así que, bastante interesante este libro y, desde luego, no hay que leerse. A continuación, haremos una mínima pausa a la que sacaremos el máximo provecho. Seguimos aquí con sus preguntas. Nos pregunta Carmen Suárez, Ojalá abordaran como tema la biofilia. La biofilia. A ver. Bueno, pues es un gran tema. Gracias por sugerirlo. Biofilia, pues amor a la vida o a los seres vivos, ¿no? Pendencia hacia lo que está vivo. El término como tal, aunque está compuesto obviamente por raíces griegas muy elementales, muy obvias, entiendo que no lo usaron los antiguos griegos y, al parecer, la primera persona que lo acuñó en tiempos modernos fue Erich Fromm. Recuerden este psicoanalista, pues, alemán que huyó de los antisemitas en su país y emigró a Estados Unidos. De Estados Unidos vino a México, creo que por ahí de 1950. Vivió aquí muchos años. Aquí y en Estados Unidos se movía constantemente y murió, si no mal recuerdo, en Suiza. Y autor de, pues, libros importantísimos como El arte de amar y El miedo a la libertad o Tener o ser, solo por mencionar tres de los que me parecen más importantes. Erich Fromm lo asociaba mucho a una especie de dicotomía que él veía, como vio muchas veces en otros ámbitos, entre, digamos, la pasión, perdón, la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Y él pensaba que este amor a la vida era, pues, muy importante. Pero quien realmente le dio a esta palabra, digamos, Erich Fromm lo usó un poco al paso. Quien realmente le dio a esta palabra, pues, le dedicó, de hecho, todo un libro, fue Edward Wilson, un gran naturalista, un mirmecólogo, es decir, estudiante, estudioso de los, de las hormigas, que dedicó un libro justamente a este tema. El libro lleva por título así, tal cual, Biofilia. Se ha traducido varias veces. Hace muchos años había un breviario del Fondo de Cultura Económica, que era este libro, y que actualmente sigue circulando. No sé, no sé quién lo edite ahora, pero estuvo también editado por Mondador y otras editoriales de distintos países. Y es una, en el libro Biofilia, que es una, realmente una maravilla. No sé si con ese libro ganó el Pulitzer o fue con otro, pero Edward Wilson, aparte de un científico importante, pues, es considerado un gran escritor. Tan es así que está en, en The Library of America, que es como si fuera nuestra colección de Aguilar, o nuestra colección Archivos, que hace muchos años, lamentablemente, ya no tenemos. Me refiero a las colecciones de Aguilar viejitas, ¿no? De donde estaban los autores consagrados, digámoslo así. Y en este libro, él trata de redondear esta idea que le parece muy singular de cómo, por una vez, nuestros instintos pueden coincidir con la ciencia y con la razón. A lo que se refiere es que Wilson piensa que la biofilia es una tendencia innata, es decir, que tenemos todos hacia los seres vivos y hacia los procesos de la vida, pero que en la medida en que conocemos más acerca de la vida, en la medida en que tenemos una visión más biológica de nuestra existencia, podemos, digamos, acentuar esta tendencia biofílica y cuidar más a la naturaleza y acercarnos más a lo que está vivo. El libro de biofilia, ojalá lo encuentren, es realmente fascinante, es un ensayo delicioso donde hay partes biográficas, donde cuenta algunas de sus pasiones, la vida de las hormigas, hay un capítulo sobre los superorganismos o la vida de las hormigas, que es realmente increíble, de unas hormigas nativas del Brasil que hacen unas cosas extraordinarias. Y también tiene un capítulo, por ejemplo, que se llama La especie poética, refiriéndose obviamente al ser humano, donde, por cierto, analiza y cita fragmentos del cántaro roto de Octavio Paz. Wilson era un hombre con una cultura vastísima, no solo científica, sino también humanística. Y vaya, pues es un autor muy, muy recomendable. Y creo que es una, algo muy cierto lo que él dice, que mientras más conocemos a la naturaleza, más sabemos apreciarla y más posibilidades tenemos de apreciar lo que está vivo. Y por cierto, hace unas semanas, una o dos semanas, no me acuerdo, Germán hablaba aquí, respondió una pregunta sobre los viajes en el tiempo. Wilson dice, por ejemplo, que la biología es una especie de máquina del tiempo que nos permite hacer experimentos mentales interesantísimos, porque nos permite mirar la realidad en el tiempo de las reacciones bioquímicas, el tiempo de la biología molecular, que son milisegundos o fracciones de milisegundos, en el tiempo de los organismos, que es nuestro tiempo, el tiempo que conocemos cotidianamente y también en este tiempo evolutivo que son de millones y millones de años en los que, y creo que, si mal no recuerdo, termina su libro citando a Marco Aurelio, en lo que nos damos cuenta pues de que las vicisitudes de una vida de un individuo pues es poco en comparación con la dimensión que tiene la vida sobre nuestro planeta, ¿no? Y bueno, ojalá que puedan leer si no el título de biofilia de Edward Wilson, pues que lean mucho sobre biología, porque yo creo como él que mientras más conocemos a los seres vivos y los procesos de la vida, pues más sabremos apreciar y sabremos cuidar a los seres vivos que nos rodean y a nosotros mismos. Bueno, yo diría nada más que en efecto también la convivencia, Wilson señala un poco también la convivencia con la naturaleza y los pueblos que no tenían ciudades, ¿no? Que vivían y que vivían cotidianamente más en contacto con la naturaleza, tenían pues una, un sentido de armonía, ¿no? Un sentido de entendimiento y de necesidad de sentir a la naturaleza, ¿no? Y que, y también la vida nuestra en las ciudades nos ha desconectado un poco de la naturaleza y que ahora por medio de lo que, lo que dices, Pablo, de, por medio del conocimiento y del estudio de la naturaleza, entender cómo la naturaleza ecológicamente a lo largo del tiempo, ¿no? Hemos sido siempre parte de la naturaleza y de lo vivo a lo largo del tiempo, ¿no? Y que esa, esa, esa convivencia a lo largo del tiempo nos va a hacer sentirnos más cercanos a lo vivo, ¿no? Que está padrísimo. Y encontrar respuestas. Yo una vez estuve hablando con una persona que decía oceanografía y decía cómo sólo hemos explorado, por ejemplo, el 5% de los océanos, que pareciera que conocemos ya todo de la Tierra y cuántas cosas nos faltan por conocer y que ellos se dedicaban a eso precisamente porque ahí había muchas de las respuestas, por ejemplo, enfermedades de ahora, había solución y que a veces nos dedicamos nada más como a sorprendernos de todas las bacterias nuevas que hay y de todo, pero que el planeta está hecho de tal manera que muchas veces las bacterias que nos hacen daño también en la naturaleza están esos remedios para poder combatirlo, ¿no? Entonces, cómo había que prestar atención a todas estas especies que todavía desconocemos y que viven en entornos lejanos al ser humano, pero que desde luego también podíamos, digamos, conocer para poder solucionar cosas graves, no tanto para encontrar una crema antineger, sino realmente para cosas importantes. Sí, de hecho, bueno, él cita especies que tienen potenciales para la agricultura enormes o para la medicina, como tú dices. Él lo que dice también, hace una metáfora muy bonita acerca del trabajo de los científicos refiriéndose justamente a las tribus antiguas, ¿no? Él dice que los humanistas de alguna manera son como los chamanes de las tribus que transmiten el conocimiento, transmiten la sabiduría generación tras generación, la sabiduría acerca de la vida humana, pero que los científicos cumplen la función que en las tribus tenían los exploradores y los cazadores, porque son los científicos justamente los que están expandiendo los límites de haciendo crecer cada vez más el mundo de la tribu. Incluso llega a decir que esa es la diferencia entre la ciencia occidental, que es justamente que se ha apreciado esa manera distinta de pensar, que se ha apreciado y se ha valorado más a esos exploradores y a esos cazadores que salen más allá de los límites de la propia tribu para ir a acrecentar el mundo del humano, pongámoslo así. Yo no quiero discordar de esto, pero se me sale. La necesidad de la naturaleza, yo con quienes más la he visto, es con mis amigos urbanos. Es decir, yo quiero ir a ver el mar, yo quiero ir a ver así, es decir, la generación, la sed de eso, no he oído a mucha gente que viva en un medio muy natural que diga ¡ay, qué barbaridad, qué bonito está mi medio natural! En realidad, eso es un fenómeno muy bueno de pensar porque también tiene que ver con la diferencia entre la ecología en términos científicos y la ecología en términos de moda y la cuestión del amor a una naturaleza que no se tiene. Bueno, nada más quería anotar eso porque luego ya la gente ya me di cuenta que no me entiende el sentido figurado, me pasó la semana pasada, pero luego les platico. De hecho, Wilson reconoce que eso de decir que es una tendencia innata, él dice esto no es un hecho científico comprobado, me parece una que hay evidencias de eso, pero tampoco puedo probar científicamente que todos tengamos esa tendencia hacia esa biofilia, ¿no? Es una propuesta que él hace a sabiendas de que no es una una cosa que pueda comprobar. Le parece que en general todos tenemos ese gusto, pero efectivamente como él señala, pues hasta los zoológicos son un ejemplo de lo que estás diciendo, Eduardo, los zoológicos son fenómenos urbanos de esa nostalgia por la naturaleza que tenemos y por las excentricidades de la vida, ¿no? o los jardines también, ¿no? A la dichosa, creo. Sí, vamos a la dichosa, los jardines es un ejemplo de eso, ¿no? Los jardines, los bonsai, tráete tu jardín mini a tu cerca de la ciudad. Bueno, conjunto de personas de una misma raza, nacionalidad o religión, comunidad de fieles rebaño, palabra de origen latino y sin plural, esa es nuestra dichosa palabra y para los que sepan, tenemos... Gabriel Rosenzweig compiló, prologó y anotó un libro sobre la correspondencia entre el hispanista inglés John B. Trent y Alfonso Reyes. Es una correspondencia del 39 al 57 y la publicó nuestro heroico Colegio Nacional. Y Joaquín Guerrero Casasola hizo una genialidad a mi modo de ver con la desaparición del Principito de Editorial Planeta porque miren nada más lo que hizo. A partir del Principito donde él cree que hay mucha filosofía sobre la naturaleza humana y la desaparición de un ejemplar muy valioso por diferentes motivos que ustedes tendrán que leer para saber, lo que hace es una reconstrucción sobre la muerte del autor del Principito, Antoine de Saint-Exupéry, donde cada vez se ven más muestras y más indicios de que si fue esto o fue lo otro, pero también se han recorrido por el nazismo y los campos de concentración contra los nazis que hicieron los estadounidenses y también el México de 1945. Todo esto maravillosamente bien escrito en la desaparición del Principito. Bueno, y tenemos ejemplares también de este clásico Amores de Ovidio en la biblioteca Grecaorum Romanorum Mexicana, la cortesía de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Pues vamos a otra provechosa pausa. Hola, ¿cómo están? Yo soy Katia Rivera, soy dictaminadora, lectora y editora de Dharma Books, que es una editorial independiente dedicada a publicar libros con propuestas y narrativas muy actuales. Tiene un catálogo bastante interesante al que yo misma le he puesto mucho esfuerzo y trabajo, entonces los invito a adentrarse a nuestros libros. Y respecto a mi trabajo como editora, mi palabra es miniaturismo, que se refiere a el pasatiempo de coleccionar y restaurar objetos en miniatura. yo siento que un libro es una gran maquinaria que está llena de objetos en miniatura y de piezas muy pequeñas como lo son las letras, las palabras, los símbolos y mi trabajo que además me gusta demasiado es checar que todo esté perfectamente aceitado como si fuera una maquinaria de reloj y para que los engranes puedan hacer su trabajo yo soy la que tiene que estar ahí checando que todo funcione perfecto para al final entregar la versión la mejor versión posible del libro y para que ustedes lo lean y lo disfruten como lo hice yo pero ya en una versión terminada. Esa es mi palabra y quiero aprovechar para mandar un fuerte abrazo a los televidentes de la dichosa palabra en canal 22 nosotros ya no somos los mismos que nos despedimos hace un poquito como dijo Funes el memorioso en el cuento de Borges porque el perro que pasa a las siete no es el perro que regresa a las siete y diez el perro que tenemos aquí es el de preguntar algo que nos dice Josué Ramos José muchas gracias por tu pregunta porque dice que si es posible que si podemos hablar sobre Toltecayotl yo no puedo pero a ver si alguien se anima bueno pues yo yo me animo es es un un término por cierto voy a empezar por ahí un término que ahora ha sido muy manoseado diríamos muy manoseado muy manipulado y muy pues también alterado alterado probablemente su sentido lo cual pues a los especialistas a los investigadores a los historiadores y a los arqueólogos pues los pone incómodos los pone incómodos el término fue como quien dice arrojado arrojado a los medios por don Miguel León Portilla en 1980 en un libro muy famoso y muy importante de él que se llama así la toltecayotl ahora para centrarnos don Miguel León Portilla en ese libro lo que trata él que pues si hay alguien con méritos académicos y seriedad y prestigio etcétera en el ámbito de los estudios de Mesoamérica pues fue don Miguel León Portilla fallecido un poquito antes de la pandemia y don Miguel León Portilla lo que trata en ese libro es de hablar de los elementos comunes de los elementos comunes de la de la cultura común de las producciones culturales comunes de las civilizaciones mesoamericanas o sea tratar de abarcar que desde los olmecas desde los cuicuilcas hay elementos comunes como el juego de pelota como los dos calendarios como el culto a una divinidad serpentina alada o emplumada el culto al jaguar el culto el culto a las divinidades acuáticas a Tlaloc etcétera a ciertas divinidades importantísimas como Tezcatlipoca etcétera y aunque tuvieran diferentes nombres pues se expresan en todo el ámbito mesoamericano desde desde los orígenes de Mesoamérica a mediados del segundo milenio antes de Cristo y lo que trataba don Miguel Leoportilla es de ver cómo hay elementos evidentemente de interconexión incluso muy poco antes de morir en un congreso en en dos mil en dos mil catorce si no recuerdo mal don Miguel Leoportilla señalaba que cada día la arqueología nos demuestra más la interconexión entre esas grandes civilizaciones y cómo era muchísimo más estrecha y muchísimo más frecuente y que la ciudad de Teotihuacuco tuvo muchísimo contacto con los mayas los mayas de la época clásica y que los mayas de la época clásica tuvieron incluso contacto con los pueblos del norte del país de México y que siempre hubo conexión entonces don Miguel Leoportilla trataba en el término Toltecayotl de abarcar todo eso o sea los elementos culturales mesoamericanos ahora el término es un término que existe y se utilizó desde poquito después de la de la de la conquista del inicio de la conquista en el en el 1521 ya para para el 1530 1540 algunos evangelizadores Fran Andrés de Olmos por ejemplo en en Platoli en un libro que escribió tratando de juntar todos los elementos culturales y armarlos como una unidad del mundo mesoamericano trata de encontrar el sentido de ese término y por supuesto en los primeros vocabularios nahuas de los evangelizadores encontramos más o menos la palabra y la idea de que los mexicas llamaban Toltecayotl o la toltequidad a la cultura más sofisticada la cultura más elevada que quiere decir los hombres más más complejos más elevados más respetables más sofisticados más evolucionados o más dignos de admiración y de y de y de ser guías culturales pues se les llamaba toltecas toltecas y ahora eso eso estamos seguros que eso existió en el mundo mesoamericano antes de la llegada de los españoles ahora el el hecho de que el término toltequidad haya sido usado por todos los pueblos mesoamericanos en en una idea común de de alta cultura eso no está comprobado no lo sabemos no no está probado y algunos han especulado que a lo mejor sí como los mayas desde el año 900 recibieron a los toltecas y hubo un grupo tolteca que se fue hasta allá pues entonces empezó todo esto ahora todo esto de la idea de toltecas recuerden que la palabra tolteca pues viene de la de la raíz tula tula o tolan que deberíamos decir pues que viene de tule de la planta de tule y pues inmediatamente lo referimos a la cultura inmediatamente anterior a la mexica que tuvo su gran desarrollo y su centro en el estado de hidalgo pero el asunto es que sí sabemos que esa ciudad no se llamaba tula también se llamaba de otras maneras y que la palabra tula los mismos toltecas utilizaban la palabra tula para referirse a teotihuacán probablemente a la ciudad de teotihuacán ahora no sabemos si los teotihuacanos le llamaron tula no sabemos cómo le llamaron a teotihuacán de hecho ahora se dice que no se debe decir teotihuacán sino teohuacán que el ti lo metieron ya después del dominio español que la ciudad se debería llamar para los aztecas teohuacán pero en fin el asunto es que no sabemos no sabemos cómo se llamaba y lo que sí sabemos es que todos los pueblos compartían una idea del más allá del paraíso que tenía algo que ver con tula con el concepto de tolan como una ciudad mítica como un estado mítico como una otra dimensión como una especie de olimpo mesoamericano y que todos los pueblos de alguna manera referían a ese lugar no estamos seguros que todos le llamaron tula pero probablemente hay la sospecha de que se llamara así tula entonces tula probablemente sería teotihuacán como dijo miguelio portilla la misma ciudad de tula a lo mejor sería una tula a lo mejor también teotihuacán sería también una tula y a lo mejor algunas ciudades olmecas eran también tulas y estábamos seguros que chichen Itzá también fue llamada tula entonces la toltequidad como alta cultura mesoamericana pues se difundió a partir de la academia pero ahora pues los los new age y los que leyeron a Carlos Castaneda y los que leyeron a muchos de los hippies interesados por los hongos en México han empezado a difundir como revivir la toltequidad y el uso que han empezado a dar ha sido un poco exagerado un poco deformado y entonces pues en el medio académico están como nerviosos y incómodos con ese uso de toltequidad que no estamos seguros si es correcto de usarlo de esa manera ¿no? Oye y este entonces en realidad no se refiere lo estoy entendiendo por eso cuando yo leí la pregunta que hizo Josué no está refiriendo a un dios a alguien así sino a una especie de concepto digamos como a un etos y tiene un carácter mítico un poquito a ver Pablo perdón y a una idealización de un ámbito urbano también ¿no? refinado eso digamos un ámbito urbano refinado elevado civilizado ¿no? Sí como que sea sea este incluso hecho el paralelismo donde Miguel Portillo una vez lo hizo como en la idea la idea en el cristianismo de una Jerusalén terrenal que es como un reflejo de una Jerusalén celestial ¿no? que es reflejo de una Jerusalén celestial la ciudad de Dios en San Agustín exactamente es más o menos esa idea el Tamuanchan o Tula Tamuanchan un lugar urbanizado de alguna manera producto humano ¿no? pero también que tiene que ver con los dioses y que tiene que ver como con otra dimensión y como un centro fundacional de cultura y por ejemplo la cuestión de las clanes más o menos lo mismo el famoso lugar mítico no es otra cosa Pablo no esa es otra cosa sí y eso es exclusivo de los de los mexicanos no eso no fue universal del mundo mesoamericano sí 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 ay qué bueno que me dan mi posibilidad de exhibir mi ignorancia aquí frente al público no es que yo ahí tengo unas lagunas que ni janizio carajo pero estoy estudiando porque me quiero superar pero voy a decir cuál es la dichosa palabra conjunto de personas de una misma raza nacionalidad o religión comunidad de fieles rebaño palabra de origen latino y sin plural tenemos tenemos ensayos sobre el méxico contemporáneo de david a brady que es británico un historiador muy interesado en méxico que además fue condocorado con la orden del águila azteca y que hace un recorrido por el pensamiento mexicano en lo político en lo cultural en lo literario en lo filosófico en fin hace todo esto del siglo XVII al XX es del fondo de cultura económica perdón y tenemos de mi admirado amigo José Homero el libro función de Mandelbrot los que sepan matemáticas y fractales y esas cosas no teman este libro no es de matemáticas es de poesía aunque las matemáticas suelen tener su poesía y la poesía sus profundos razonamientos función de Mandelbrot de José Homero publicado por la Universidad Autónoma de Querétaro y para ustedes en la editorial Lapicero Rojo tenemos Delsa Flores Valdés esta colección de poemas nostalgia de un instante ¿no? un poemario para ustedes bueno pues este aquí que nos silenciamos y nos oscurecemos y entonces yo mando a corte aquí aquí seguimos en la recta final de la dichosa palabra y a mí me da mucha tristeza que ustedes se pierdan lo que pasa en los cortes de este programa así que yo iba a hacer una pregunta de nuestro maravilloso público le quiero pedir a Eduardo Casar que nos cuente todo lo que estaba diciendo de Altador ahora en el corte que la gente no te ha podido escuchar sí caray discúlpenos por no estar al aire cuando 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 no estamos lo que pasa es que la entrada de Pablo a mí me gusta mucho porque realmente cuando la poesía se atrevió a jugar con el lenguaje Vicente Guidobro fue el creador del creacionismo que es uno de los movimientos de vanguardia que tiene una característica preciosa y es que él fue el único creacionista es decir no hay ningún nominado al creacionismo en toda la creación ningún nominado al creacionismo Vicente Guidobro al hacer Altazor al hacer su poesía un poeta chileno extraordinario hay una revista Altazor que dirige Mario Meléndez poeta chileno que vivió mucho tiempo acá y que ahora dirige esto por parte de la fundación Vicente Guidobro Vicente Guidobro era realmente un 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 Titanic que si hubiera roto el glaciar ese con el que el otro Titanic el famoso chocó es decir rompió muchísimos de los moldes hizo manifiestos creacionistas el uno el dos están publicados por la UNAM los publica Vicente Quirarte hace una compilación muy buena pero pero lo que lo que es más bonito de de Vicente no Quirarte sino este Guidobro bueno de los dos es que es un movimiento de una sola persona nadie dice ah caray este es un poeta creacionista no eh irrumpió tan chivamente en la cristalería del lenguaje después del modernismo que eh todos estos fragmentos todavía los estamos recogiendo a mí una cosa que Pablo que bueno que comenzaste con esto que me gusta mucho de de Guidobro es que los jóvenes lo leen y les gusta mucho perdón eso era Laura con eso más o menos libramos este no sé si todavía tengamos tiempo pero le quería preguntar Eduardo qué piensa de todos esos pasajes de molino de firmamento molino de advenimiento molino de no se miento yo creo que hay dos poetas eh sudamericanos uno Guidobro y otro Oliverio Girondo que se atrevieron a crear un lenguaje eh distinto sí así como cuando Julio Cortázar dice que apenas él le amalaba el noema a ella se le agolplaba el clémizo eso que cuenta y que nuestros espectadores han de estar diciendo claro si es cierto si tú amalabas amalas el noema pues se te agolpa el clémizo no eso que están pensando es una sugerencia de fragmentos del lenguaje ve como con la pedacería se pueden hacer incluso ahora que ya vienen las posadas y la navidad se pueden hacer esferas muy bonitas pero son ellos dos una maravilla para terminar este programa y para dejarlos bien picados para el próximo sábado vamos con las respuestas nació en San Juan Bautista y en su infancia vendió dulces para ayudar al sustento familiar no terminó la preparatoria pero alfabetizó a un grupo de vecinos en Peralvillo estudió museografía en la Sorbona y creó varios museos a sus alumnos de secundaria les hablaba mucho sobre Grecia fracasó como actor nació en Villahermosa fue senador por Tabasco fue maestro de secundaria y pues es Carlos Pellicer por supuesto que seguramente ya ustedes han tenido que adivinar nuestra palabra de hoy la dichosísima conjunto de personas de una misma raza nacionalidad o religión también se le dice así a la comunidad de fieles o al rebaño es una palabra de origen latino y no tiene plural grey esa era nuestra palabra una palabra también muy curiosa muy original desde su ortografía desde luego y recuerden de cualix rex talix grex tal rey tal grey así ¿qué pensaría Alfonso Greyes de que no tenga plural? ¿qué Greyes? a mí me gustan mucho estas dichosas preguntas de biografías que son reales pero no habituales porque Pablo Bullos sí que por cierto Pellicer era simpaticísimo y contestaba habla el poeta de América diciendo Eduardo Cazar Germán Ortega Pablo Bullosa esto fue el sábado yo los dejo me voy a partir mi pastel porque cumplo años adiós felicidades 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 Gracias por ver el video.